¡Bendecida noche para todos! Hoy estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, en el miércoles, en el miércoles dedicado a San José, a la devoción de San José por ser el patrono de la Iglesia Universal. Una de las fervientes propagadoras de la devoción de San José fue Santa Teresa de Ávila. En el capítulo sexto de su vida, escribió uno de los relatos más bellos que se han escrito en honor a este santo. Y dice así, Tomé por abogado y protector al glorioso San José. Encomiéndeme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores, este Padre y Señor mío me sacó con más bien de lo que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa tan grande las maravillosas mercedes que me han hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. De este santo tengo experiencia que socorre en todas las necesidades. Y es que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de Padre y le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos que fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Otros santos que también propagaron la devoción de San José fueron San Vicente Ferrer, Santa Brígida, San Bernardino de Siena, que escribió en su honor muy hermosos sermones, y San Francisco de Sales, que predicó muchas veces, recomendando la devoción al santo custodio. San José, modelo de silencio y de humildad. Las principales fuentes de información sobre la vida de San José son los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y de Lucas. Y en los relatos no conocemos palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, de amor y de protección, como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional hijo. Es un caso excepcional en la Biblia, un santo al que no se le escucha ni una sola palabra. Es, pues, el santo del silencio. Su santidad se irradia desde antes de los desposorios. Es un escogido de Dios. Desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. No es que haya sido uno de esos seres que no pronunciaban palabra. Fue un hombre que cumplió aquel mandato del profeta antiguo. Sean pocas tus palabras. Es decir, su vida sencilla y humilde se entrecruzaban con su silencio integral, que no significa mero mutismo, sino el mantener todo su ser encauzado a cumplir el plan de Dios. San José, patrono de la vida interior, nos enseña con su propia vida a orar, a amar, a sufrir, a actuar rectamente y a dar gloria a Dios con toda nuestra vida. Esto es parte de lo que deseamos que todos ustedes, los que están en sintonía de Radio Natividad, de la 101.7 FM, la emisora católica del Táchira, conozcan acerca de este santo, de este patriarca como es San José. Y recuerden que les hemos dado a conocer la historia del manto de San José y la devoción para que sean ustedes los que estén allí unidos en este tiempo difícil, en este tiempo en que necesitamos tanto de oración para que se unan allí a la devoción del santo manto del patriarca San José. Si hay alguien que desea que nosotros, a través del correo, le enviemos esta información de la historia y el sagrado manto en honor del patriarca San José, pueden llamarnos y dejarnos su correo para nosotros transmitírselos vía e-mail. Entonces, ya después de conocer un poquito de este santo, de este santo al que el Papa nos ha dado en este año, esa devoción, esa declaración de San José como el año de San José. Ese San José, patrono de la Iglesia Católica. Iniciemos entonces todos ustedes desde allí. Nosotros desde aquí, desde Radio Natividad, el santo rosario a San José. Y recuerden, los que lo han seguido para que me ayuden, me acompañen a contestar el Padre Nuestro y cada ave José. Recuerden que en cada misterio es un Padre Nuestro y una y cinco ave José para que ustedes me ayuden a contestarlo. Vamos a pedirle a ese santo, a ese gran santo, porque para él no hay cosas más increíbles que bendecirnos y solucionar todos nuestros casos. Por lo que, desde la Iglesia, se considera que para el rosario a San José, casos imposibles no existen. Iniciemos entonces en este momento. Vamos allí a tomar la camándula, puede ser la camándula normal del rosario a Mamita María. Ustedes desde allí, desde donde se encuentran, vamos con mucha fe y con mucha devoción a regalarle a San José este santo rosario para que sea él el que interceda a través, como ese Padre putativo de Jesús, interceda a través de su amado Hijo Jesús por todas las intenciones, por todas las necesidades que tenemos, por esta situación que estamos padeciendo en nuestro país, Venezuela y en el mundo entero. Vamos entonces a iniciar con la señal de costumbre diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebido por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a colocar en estos momentos las intenciones. Yo coloco las intenciones generales y ustedes, los que están allí en sintonía de Radio Natividad por la 101.7 FM y la 95.7 FM desde la zona norte, los que están allí en sus hogares, en sus trabajos, los que están en los hospitales, en las clínicas. Todos los que nos están escuchando vamos a colocarnos en estos momentos en oración y en sintonía. Vamos a colocar todas nuestras intenciones porque sabemos que para Él nuestros casos imposibles no existen y Él nos va a ayudar a través de su amado Hijo Jesús a salir de esta situación tan fuerte por la que estamos viviendo. Por eso vamos a pedirle a San José que nos cubra con su manto sagrado para que de una vez por todas sea expulsada este COVID-19 de nuestro país y del mundo entero. Vamos a pedir por todos y cada uno de esos enfermos que en estos momentos nos escuchan que necesitan esa palabra de consuelo de aliento para todas esas personas que sienten miedo por todos ellos vamos a pedirle a San José que en estos momentos los cubra con su manto sagrado que pase por cada uno de ellos cubriéndolos curándolos sanándolos aliviándolos San José Patriarca Gran Santo San José tú que eres el Padre putativo de Jesús te colocamos en estos momentos a tantos enfermos a tantas personas que necesitan un consuelo a nuestra patria Venezuela y al mundo entero para que seamos sanados liberados de todo esto que nos está oprimiendo que está disipando a toda la humanidad por eso San José con esta gran devoción a tu Santo Rosario y en este año decretado el año de San José el Patrono el Patrono de la Iglesia Universal te dedicamos en este día este Santo Rosario para que seas tú en estos momentos que pases bendiciendo y sanando a todos los que necesitamos de tu consuelo de tu sanación de la liberación de esas enfermedades terminales San José bendícenos San José te colocamos a nuestra familia a cada uno de nuestros miembros a los que están en Venezuela y fuera de Venezuela para que seas tú los que los ilumines para que por tu poder seas ese guía en nuestras familias en las familias de todos los que nos están escuchando de todos los que están fuera de Venezuela para tener la fortaleza para que tú seas el impulsor de todos ellos San José de la Casa de David nos enseña el verdadero modelo de un Padre ejemplar por eso pidamos en estos momentos por todos ellos los que tienen trabajo y te colocamos a los que no tienen trabajo en estos momentos tú que eres ese ejemplo de hombre correcto y muy trabajador San José te colocamos en estos momentos todas esas necesidades que están en estos momentos pidiendo todos los que nos siguen los que nos sintonizan San José tú que eres el de los casos imposibles que no existen para ti casos imposibles por eso te colocamos todos todas estas peticiones todas estas intenciones todas estas necesidades especialmente te estamos colocando la salud mundial te estamos colocando a todo el clero al papa a los obispos a todos los sacerdotes los que están los que tienen salud y los que están quebrantados de salud a sus familias San José cúbrenos a nosotros a todos cúbrenos con tu manto sagrado y libéranos de esta enfermedad de esta pandemia amén oh San José que con amor trabajaste la madera para en esta vida vida pasajera a tu familia el pan de cada día proveer oh San José ahora en el cielo con Cristo que es tendido en el madero en el que vida eterna al hombre dio enséñanos a reconocer en el que hacer de cada día el camino hacia Dios amén iniciamos el primer misterio por el tiempo que a María esperaste danos la virtud para en silencio pacientemente esperar esto es danos la paz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve oh José oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amado San José haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad amén San José ruega por nosotros recordándoles que a través del 0276 343 1662 ustedes pueden acompañarme en este rosario a San José hoy en el día miércoles consagrado a San José contestando el Padre nuestro y cada ave José iniciamos entonces el segundo misterio por aceptar en castidad para María desposar danos la virtud para vivir en pureza y castidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros pecadores a la hora de la muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio siempre por los cielos de los cielos amén amado San José haz crecer en mí la fe en todos nosotros haz crecer la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad tercer misterio por aceptar la paternidad de Jesús danos la virtud para sólo hacer la voluntad de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y lídenos del mal amén señor Pablo va a contestar en cada ave jose san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén son cinco ave jose iniciamos entonces Dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose perdona nuestros pecados san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros pecadores ahora a la hora de la muerte amén Dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores a la hora de la muerte amén amén Dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos amén amado san jose haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad san jose ruega por nosotros muchísimas gracias señor pablo amén bendiciones que dios lo bendiga amén en el cuarto misterio a san jose por el día que todo dejaste para tu hijo salvar danos la virtud para cumplir lo que dios pida y vivir como tú en santa obediencia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos de todo mal amén dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amado san jose haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad san jose ruega por nosotros quinto misterio por el día que tú hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de dios habla padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve oh jose esposo de maría lleno de gracia lleno de gracia jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo de maría san jose san jose ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a hacer la oración y después continuamos con las letanías para que me acompañe tú san jose patrono de las familias protector de la iglesia defensor de la niñez y fiel guardián de las madres ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad en la prudencia en la justicia y en la humanidad amén amén y decimos señor ten piedad cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo cristo dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios ten piedad de nosotros san jose juega por nosotros insignia descendiente de david rumbrera de los patriarcas esposo de la madre de dios custodio purísimo de la virgen padre y defensor del hijo de dios jefe de la sagrada familia jose justísimo jose castísimo jose jose fortísimo jose obedientísimo jose fidelísimo espejo de paciencia amante amante de la pobreza modelo de obreros y artesanos gloria de la vida doméstica custodio de las vírgenes amparo de las familias consuelo de los pobres esperanza de los enfermos patrono de los moribundos terror de los demonios patrono de la santa iglesia padre de nuestra familia cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de nosotros le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión amén amén muchísimas gracias que dios me la bendiga amén buenas noches para usted oh san jose cuya protección es tan grande tan poderosa y eficaz ante el trono de dios en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos oh san jose asísteme con tu poderosa intercesión obtén por mí de tu divino hijo nuestro señor todas las bendiciones espirituales que necesito a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al padre más amoroso oh san jose nunca me cansaré de contemplarte con el niño jesús dormido en tus brazos no me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa en tu amantísimo corazón abrázale fuertemente en mi nombre en mi nombre y en nombre de todos los que estamos haciendo este santo rosario y de parte mía y de todos nosotros besa su divina y sagrada cabecita luego suplícale que nos devuelva ese beso a la hora de nuestro último suspiro amén san jose modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de jesús ruega por nosotros oración a san jose escrita por el papa león 13 a vos bienaventurado jose acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de vuestra santísima esposa solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada virgen maría madre de dios os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente os suplicamos que vuelvas benigno a los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis todas nuestras necesidades proteged oh providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otros tiempos libraste al niño jesús de inminente peligro de la vida así ahora defended la iglesia santa de dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que a ejemplo de vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos alcanzar santamente vivir piadosamente morir y alcanzar en los cielos la bienaventuranza amén y para terminar vamos a hacer oración por el santo padre para que nos conduzca al triunfo del inmaculado corazón de maría y del sagrado corazón de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San José modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús ruega por nosotros San José modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús ruega por nosotros San José modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús ruega por nosotros Y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Muchísimas gracias al Señor Pablo y a la Señora Emilia que nos acompañó. Que Dios los bendiga. Y a todos ustedes que estuvieron allí en silencio. Sabemos que habrán más oportunidades durante todos estos miércoles. Para que ustedes también nos llamen y nos acompañen. Que Dios y Mamita María les concedan una feliz y bendecida noche. Y San José también los bendiga. Feliz y bendecida noche para todos.